Y dice, te quiero ver otra vez, la beijita responde al disparante otra vez Ey, Alejo Isaac, dice, Rodriaca somos nosotros Entro para el baile, como siempre descallado Y la gata se me pega, nunca estén encapuchado En el bajo a todo ritmo, con los pibes reganados Con un po junto a Adidas, no lo viste nada con Sale la gata, baila la gata Tipo 4 y media, nadie encuentra la gata Sale la gata, baila la gata Tipo 4 y media, nadie encuentra la gata Tranquila, la traje de palermo pa' rachar en la esquina Estamos grabando palos, moviendo la rama Que traigan las obezas, que seguimos haciendo lana Seguimos haciendo lana, saben que en esto no nos paran Andamos con el de mi comando un par de ramas Mi neri que enseguida está encaminando hasta la rana Y con mi primo Alejo, pasando un par de sicarias Para, 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 para Acá nosotros vamos a meterle como nosotros sabemos meterle Ok, así que ahora que se pinche, nos refuimos para los lichas Que traigan las obezas y palcos todos los maldichas Si ando con la banda, mejor no se desubiquen Lo compramos con payaso, macho menos con quichita Y yo haciendo lana, saben que en esto no nos paran Andamos con el de mi comando un par de ramas Mi neri que enseguida está encaminando hasta la rana Y con mi primo Alejo, pasando un par de sicarias Las mechadas aceleren, dale pa'l corte, se juntaron los poderes Los bachos arteres están subiendo los niveles Acá la hacemos corta mejor que ni uno se vuele Andamos ganando eso es lo que les duele Deportivo el camperón, copando el paredón Le llamó el cadrón, ja, mucho humo y vacilón Te arrancamos el cadenón, por ser un gasto boco Salen la gata, bailan la gata Y por cuatro millas nadie encuentra la gata Salen la gata, bailan la gata Peñito chau